...status laboral, las condiciones generales de trabajo, vaya, la forma de órgano desconcentrado para los efectos de la ley, si lo viéramos como una unidad administrativa, independientemente de cómo le llamemos, vamos a suponer, para hablar en un sentido físico, que aquí estuvo, que en este lugar en el que estamos tuviera la sede, un departamento o un grupo de personas abocadas a una función. Bueno, pues el departamento sigue siendo, sigue estando en donde está, sigue teniendo el mobiliario que tiene, pero resulta que ahora se llama instituto y que tiene toda una gama de atribuciones nuevas y de responsabilidades nuevas que va a cumplir en base a una nueva ley. Ahora, respecto a cuál secretaría, es indudable que estamos hablando de la secretaría estatal, es indudable. ¿Por qué? Porque es una ley estatal bajo la competencia de la legislatura estatal, vinculada o relacionada para que la desempeñe el ejecutivo estatal. Si en este espacio físico, vamos a suponer, tenemos una mezcla de gente comisionada, gente base, gente de confianza y gente pagada por el gobierno federal, suponiendo, suponiendo, la norma interna que es de carácter reglamentaria, simplemente va a organizar lo que hacen para los efectos de la nueva ley, continuando exactamente con el mismo estatus, tanto jurídico, administrativo y laboral. No sé si me explico con esto, si quiere usted que nos ahondemos un poco más, cualquiera de ustedes. En cuanto al estatus del trabajador, no hay duda. O sea, si continúan preservadas sus prerrogativas. En cuanto a la segunda duda, el nuevo órgano que se creería, que dice sectorizado la Secretaría de Salud. Eso es lo que no me queda muy claro. Bueno, mire, estamos ahí hablando de una materia que se llama derecho administrativo. Es la forma de organizar a la propia administración, que tiene que ver con la administración centralizada y descentralizada. El órgano desconcentrado sigue estando en el ámbito de la materia centralizada. Ahora, haga de cuenta que si me permiten ustedes el ejemplo, pues allá afuera tenemos una etiqueta que dice departamento o que dice dirección. Y que ahora, para darle el estatus correcto que le toca de acuerdo a una nueva ley, con una serie de atribuciones, que si todas están en el marco de la naturaleza de la Secretaría de Salud local, pues ya no le vamos a llamar como se llame el equipo, departamento o dirección. Y le vamos a poner desconcentrado, porque es un instituto que sigue funcionando y que sigue operando, pero ahora con más responsabilidades y con más atribuciones por lo que toca, en este caso, salud mental. Es una responsabilidad muy fuerte la que va a asumir ese instituto, que ya tendrá que ver internamente con el poder ejecutivo, cómo mejoran o incrementan las condiciones para que la misma necesidad motive la asignación de nuevos recursos, que va a tener que ser internamente en la propia Secretaría, incluso con las mismas partidas que la misma Secretaría tiene. Pero parece una cuestión de forma, yo no me atrevo a decir lo que es nada más cambiarle el nombre. Le estoy dando este ejemplo para darle un poquito de marco a cómo quedaría en la vida real operativa este instituto, órgano desconcentrado. Sigue siendo la misma organización de la misma Secretaría. Pero bueno, con una nueva ley y con una serie de características que tanto los diputados iniciadores como ustedes que participaron le dieron vida, pues seguramente los problemas operativos, sobre todo los eternos financieros o presupuestales, los van a tener que ir resolviendo sobre la marcha. Pero por lo tanto ya tienen, digámoslo así, el piso jurídico, la base jurídica, para poder operar un esquema nuevo. Sí, mi duda es en ese sentido. Actualmente el programa de salud mental federal depende de la Dirección General de Salud Mental, que depende a su vez de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades. De ahí emana el presupuesto federal específicamente para este programa. Aquí mi duda sería si a nivel federal tienen conocimiento de la creación de este ente y cómo han participado, porque de cualquier forma los lineamientos y la normatividad continúan siendo prevalentes los que actualmente existen. Entonces aquí la participación de nivel federal en este, en la creación de este ente, cómo se ha dado. Bueno, la parte técnica, si me permite, pues seguramente... Sí, nada más que comentarle. Nosotros revisamos cada uno de los presupuestos, una servidora ha solicitado la información de cómo está funcionando ahorita la cuestión de las partidas presupuestales. Evidentemente tenemos un recurso que llega a salud, como programas a salud mental, que es en el que regularmente operamos nuestros hospitales, operamos nosotros ámbitos muy específicos de salud mental, que no se trastocan o que no se, digamos, se empalman con las funciones y con las facultades que hemos puesto aquí. Es decir, los presupuestos federales ya vienen direccionados y obviamente no se verán de alguna forma afectados que se puedan direccionar o redireccionar a otro lado. Por supuesto que no, porque obviamente ya son situaciones que están bastante establecidas. Lo que queremos es, obviamente, consolidar nuestro propio marco jurídico local en función de las atribuciones que sí tiene el Estado. Si le dan una ley, nos enfocamos mucho en la cuestión de la prevención, en la generación de otros espacios que no tienen recurso federal. Y lo que nosotros deseamos con esta iniciativa es impulsar esos espacios como atenciones primarias en la que ni tenemos recurso de la federación ni tenemos recurso del Estado. Evidentemente, en la cuestión de revisar las disposiciones federales, creo que sí le hemos dado una estudiadita para nosotros nos estar impuniendo en alguna... Inclusive, créanme que nos retractamos en algunas visiones que teníamos para incidir en la legislación federal, pero no pudimos. Eso lo apuntamos exclusivamente a las facultades del Estado. Bueno, aquí en complemento a eso, es muy importante verlo en el contexto administrativo exacto. Es una reorganización interna de la Secretaría de Salud. Si hubiéramos hecho como ha ocurrido con algunos procesos de descentralización del gobierno federal hacia el Estado, si quiere le menciono algunos, en su momento el ICEA, en su momento el CONALEP, le menciono los sectores de educación porque es más amplio, hubiéramos tenido que suscribir primero un convenio con la federación. Bueno, no nosotros, el Ejecutivo. Y luego, después de eso, haberle pedido autorización al Congreso y el Congreso haberlo autorizado. Y luego, después de eso, haber creado la ley para haber asumido una facultad directa del gobierno federal. O sea, son procesos constitucionales muy diferentes. Aquí está cambiando la estructura interna de la propia organización interna de la Secretaría de Salud hacia su propia forma de operar algo que está señalado en la ley. Por eso, todo lo que tenga que ver con relaciones laborales, seguridad social, recursos federales asignados, incluso también norma oficial mexicana y ley general de salud mental, que sí se revisaron, válgame la expresión, no inciden o no inciden invaden competencias. Porque, pues en el ejemplo que le doy de este espacio, pues se están cambiando las cosas de otra manera, se están poniendo los muebles de otra forma y se está agregando toda una de las escenas de nuevas atribuciones. Sí, sí, pero la estructura sigue siendo de la Secretaría de Salud. Por eso la figura de desconcentrado. Si hubiese sido un organismo descentralizado, hubiera sido una condición que ya estaríamos entonces sí. O sea, estaríamos en una figura diferente. Por eso nosotros interpretamos que se eligió la figura de desconcentrado para haberse planteado. Otra duda. Según me informan, el Instituto contra las Adicciones no va a desaparecer, va a seguir funcionando o se va a funcionar al Instituto. No. Se va a separar. Ahorita existe la coordinación, la coordinación estatal de salud mental y adicciones. Bueno, entonces va a ser la coordinadora estatal de adicciones y ahora el Instituto Chihuahuense de Salud Mental no se van a funcionar. Ok. Porque a nivel federal no están funcionados, se están separando individualmente. Por eso ahora aquí también se está adquiriendo el mismo modelo. Ok. Y de la coordinación va a pasar cierto personal que es de base al Instituto, ¿es correcto? Cuatro personas. Sí, no se mencionaron las personas nada más. Cuatro personas que están comisionadas, ellas conservarían su estatus. Ok. De hecho también en esa reunión nos comentaron, ahí para darle como un poquito más de sustento, que la creación de este instituto es de hecho a favor de que las personas tengan como más sustento o más... O sea, que ya tengan más sustentabilidad pública en su trabajo. Porque ahorita hay muchas personas que se tienen nada más así como comisionados y ahora ya se les daría a los que no son civilizados, ya se les podría meter en la nómina, ya se les daría base, o sea, ya no estaría nada más ahí como... ¿Son los de subsidios? ¿Los conocidos como subsidios? Entonces eso les conviene, nos decía la Secretaría de Salud que conviene que se en el instituto, porque a ellos se les va a dar ya sustento en su relación laboral. En un momento dado, los trabajadores basificados que pasen al instituto, ¿podrían, no sé, después de un tiempo regresar a la coordinación? Porque ellos conservan su... Sí, porque ellos conservan su... Es que no va a cambiar, su actividad no se mueve. Ok. Si me permite un comentario. A diferencia de que si fuera un descentralizado, ¿y si habría cambio patrón? ¿A quién patrón sigue siendo la Secretaría? Una última duda que tengo, esto es ya de carácter técnico. Yo trabajé muchos años en la asociación de epidemiología. Conozco muy bien el poder engranaje de la vigilancia epidemiológica. Y me llamó la atención que aquí con la creación del instituto se va a crear una especie de... para acúmulo de información y análisis de la misma, pero que sería autónomo. Aquí la cuestión es esta. En epidemiología se tiene una red muy amplia, que es el SUIVE, que este llega hasta las unidades más remotas de la sierra. Incluso incluye unidades particulares, públicas y privadas. Aquí la observación es, ¿por qué no aprovechar esa infraestructura que ya se tiene para captar la información, sobre todo de casos nuevos, de neurosis, de depresión, de todo lo que se menciona aquí. Y aprovechar esa red para tener un mayor arranque, un fortalecimiento incluso de la misma red. Digo, se puede aprovechar ese recurso ya existente. Yo para que se toman cuenta. ¿Cómo se llama? Es el SUIVE, Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica. ¿Puedo seguirlo en las cuestiones del reglamento, que igual y después de esto se tienen que trabajar en conjunto con ustedes para la operación del mismo? Claro, por ejemplo, adicciones, estaba incluido ahí un sistema en el SUIVE, estaba incluido el sistema de vigilancia de adicciones. Las adicciones no sé si continúan, pero ahora es un ejemplo de que esto se puede adaptar, se puede incluir. Y bueno, pues es con la finalidad de fortalecer el sistema de formación de vigilancia. De acuerdo, muchas gracias. Después del análisis respectivo, solicito al diputado secretario Francisco Javier Malax Echeverría González, pregunte a los integrantes de esta comisión si están a favor de aprovechar el proyecto de dictamen. Con permiso, diputada presidente, para continuar con las instrucciones de la presidencia, pregúntale a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto del contenido del proyecto de dictamen por medio del cual se propone expedir la ley de salud mental del estado de Chihuahua. A favor de expresar su voto levantando la mano en citas de aprobación. ¿Este es por la afirmativa? Informo y asobio. Informo, presidenta. Tres votos a favor de los tres diputados presentes. Gracias, diputados secretarios. Se aprueba el dictamen anteriormente citado. Asimismo, propongo a los integrantes de la comisión, ponernos de acuerdo sobre el día que presentaremos el dictamen en el pleno y para esto propongo, si me permiten, que sea el próximo jueves. Y si nos permite, diputada, que sea diputado secretario, quien pase a hacer la lectura del mismo. Por último, pasando a desagar, solicito al diputado secretario Francisco Fernández Echeverría pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto que tratar. Con su permiso, presidenta. Pregunta a los integrantes de esta comisión si hay algún asunto en general que tratar. Bueno, además, pedirle a la Secretaría Técnica nos pueda elaborar, si con el permiso de ustedes, el punto anterior que tratamos de la iniciativa de diputada Emelda Irene Bertrana Mayer, alguna propuesta de desahogo de dictamen para irlo analizando y bueno, darle celidad al diputado. Me dijeron que positivo, ¿verdad? Bueno, no sé si él tiene alguna observación al respecto. ¿Tiene a todos los órganos que tienen la ley de la ley transitoria? ¿Tiene a los trasplantes? Los trasplantes de la otra. No, si le das más tiempo para analizarlo. ¿Qué? Dale a un cambio de tiempo. ¿Trabajamos? ¿Están trabajando y si hay un aumento? Si no puede. La otra es la cuestión de los enfermeros. ¿Alguna? ¿Recibieron alguna? No. yo tampoco hasta hace media hora nada esta comisión creo que ha hecho lo pertinente, lo posible para atender esa problemática y bueno tendremos que platicar si nos permiten con los respectivos coordinadores para incidir de manera directa con el ejecutivo los puedan atender lo que podemos sugerir también sería no tanto un insurso sino una de lo que se hizo como se entendió a quien se le solicitó que lo atendieran pero para nosotros no vernos sí, sí, sí o sea, vernos omisos por las asesorables no el exhorto porque no tenemos como se hace un exhorto pero su posicionamiento es siguiente si les parece en asuntos generales se ve eso, ¿verdad? sí, pues sí además de lo que hizo la comisión no que se desligue la responsabilidad pero pues sí nosotros vemos que no es tanto propio de una situación de salud pública que es lo que nosotros vemos sino es más bien de presupuestos ¿eso sería para qué puede? vale, pues pues sí, ¿te parece bien para darle? porque si no nos humillamos hasta... en tanto a ver si se da alguna respuesta de aquí a mañana de acuerdo porque ojalá y se dé lo trabajamos de barricón que ojalá y se dé esa respuesta muy bien sí, porque sí sí, tenemos la responsabilidad no, 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 de acuerdo de acuerdo y ya decimos lo propio muy bien muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar siendo las 10 con 29 el día en que se actúa se levanta la sesión felicidades gracias 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 diputada presidenta muchas gracias